Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor Si me amas con ternura no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor Si me amas con ternura no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor Si me amas con ternura no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para ti Agua, adiós mayor, adiós amor, que el dolor es para mí Gracias por ver el video.